Gracias, Torres. Gracias. Señores pasajeros, les habla su capitán. Hemos tenido un exitoso despegue. Calculo que el tiempo restante de vuelo será de una hora a 30 minutos. Así que pueden desabrocharse los cinturones y disfrutar de la panorámica. Muchísimas gracias. Margarita, mi amor, ¿qué pasa, mi vida? No, yo sabía que me ibas a llamar si yo lo estaba esperando. ¿Cómo amaneció mi cachorrita hoy? ¿Bien? Claro que te extraño, mi vida. ¿Para hacerte qué? No, deja que llegue. Yo estoy loco por estar contigo abajo de la colchita, ahí en ese colchoncito rico. Tú haces... ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le pasó al colchón? ¿Cómo que cogió Candela el colchón? Pero, pero Margarita, pero tú... ¿Tú estás loca o qué es lo que te pasa a ti, chica? Pero cuántas veces te voy a decir, Margarita, pero por favor que no me fumes más en el colchón, eres igualita a tu madre. Margarita... No, 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 si lo sé perfectamente. No, si lo sé, lo sé. Lo que pasa es que no lo tienes que hacer. Si te acuestas en la cama, claro, claro que va a coger Candela y un día va a coger la casa entera. Margarita, por favor, hazme caso, chica. No, no, yo no estoy gritando. Yo no estoy gritando. ¿Quién está gritando? Mire, y si grito... Está bien, está bien. No, me calmo. Perdóname. Perdóname, sí. Sí, perdóname. Tienes razón, mi amor, sí, tienes razón. Pero, mi vida, ese colchón costó mil dólares, Margarita. Y yo sé que él tiene lo de menos, pero... Sí, 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 no pasa nada. Sí, mi amor, sí. Sí, me calmé, perdóname, perdóname. Te quiero, mi vida. Sí, sí. Chao, ¿de verdad no estás brava? Dale un besito, un besito. Madre mía, el colchón. Tremendo susto nos hizo pasar. Le pido perdón al resto de los pasajeros. He tenido un percance de índole personal. Esto no me había ocurrido nunca, pero bueno, parece que siempre hay una primera vez. La azafata en estos momentos le dará ahora un pequeño refrigerio. Disfruten el vuelo, gracias. 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 ¿Qué pasa, Margarita, mi amor? No, 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 te preocupes, ya se me olvidó. Eh, gracias, gracias. No, la azafata, era la azafata. No, que no pasa nada. Un colchón, si no lo tengo ahora, lo tendré después. Sí, no, claro, claro, sí. ¿Cuándo esta noche? No, 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 tú no me puedes hacer eso, Margarita. Son 18 horas de vuelo seguida, yo quiero llegar a la casa y... Mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Cuando yo llegue, nos tiramos en el sofá, ya que no tenemos cama. Sí, sí, y entonces alquilamos una peliculita ahí entre los dos. ¿Cómo que no es posible? Pero, ¿pero qué le pasó a mi televisor? ¿Qué le pasó a mi televisor, chico? No, 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 no me digas ahora. Pero tú eres anormal, es que eres igualita a tu madre. A tu madre, Margarita, eres igualita a tu madre. Pero, ¿cómo se te ocurre echarle la telegente a un televisor, por favor? Que no es un plato, chica. No, no, no me estás gritando. No, no me haces la boca, ¿quién macho soy yo? Margarita, Margarita. Margarita, ya, cojo. Ya, ya. Margarita, 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 por favor, que tengo pasajeros. No están solos en el avión. Sí, sí, no te preocupes, sí. Sí, hablamos luego, sí, luego hablamos. Dale, un beso. Es un bel mango esto. Un concho aquí, un televisor. ¿Cómo fue? No me diga que es Margarita de nuevo. Sí, mi hermano, es Margarita, pero no te preocupes, todo está bajo control. Vete para allá atrás, sí. Margarita. Bueno, yo no puedo ir, chico. Dime, mi amor, ¿qué pasó? Ay, Margarita. ¿Cómo que mi carro? Sí. No, 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 tú no me puedes decir eso, amigo. Margarita, 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 por favor, a ti me fíjate. Ese carro yo lo dejé en perfectas condiciones, Margarita. Pero, chicas, si todo el mundo sabe que cuando se aparta un carro, una loma, hay que ponerle la perigencia, Margarita. No, 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 no. ¡Tu madre!